Señora, señores, en el Día del Trabajador, acá el 12 de Octubre, canta para todos ustedes y ven señor, novena, fuerte el aplauso. Ahora sí, fuerte el aplauso para... Ahora sí, fuerte el aplauso para... ...tengo de poder curar... ...que se denirió sin lugar... ...se denirió sin lugar... ...y además será... ...sano con un mar... ...sano con un mar... ...sino se repite... ...después de sin lugar.